1, 2, 3, 4 Hola, dispuestos, ensay una vez más La chaucha diaria de locura y de paz Hola, pelada que no sabes de mi amor La noche es larga para cantarte mi son La noche es larga para cantarte mi son La destino de esperanza y libertad Dame tus ojos para no perderme más Borrar poetas con las palabras y un clown Contar historias que no se pueden cantar Cantar historias que sí se pueden contar Volar perdida esquizofrenia en mi cajón De cartas, amores y mil revolución Volar mi amigo que no entiende la canción Dices que Juan Fernando te lo explico mucho mejor Dices que el niño de la magia está mucho mejor Hola, mamá Bruce 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 Hola perdidas que sufren en mi cagón Denme su voz para hacer esta canción Hola Lennon, Tolga y muchos más Anarchos buenos y rogueros de ciudad Anarchos buenos y rogueros de ciudad Hola mamaduy Hola mamaduy Hola mamaduy Hola mamaduy Hola mamaduy Vamos a ver si hacemos un jueguito con ustedes Si no van a aparecer la estatua que está afuera Ahí, y esto es un momento de todos Vamos a ver si Hola mamaduy 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 Mamá Cruz Hola Mamá Cruz Hola Hola Mamá Cruz